Hola, buenas, soy Pablo Antonio Castillo León, tengo 19 años de edad y vivo en la comunidad del Barío, Cantón Platanares, municipio de Xuchitoto. Pues contarles de que yo soy un estudiante de la Universidad de El Salvador en la carrera de doctorado en Medicina, por lo cual estoy cursando lo que sería mi tercer ciclo, que en teoría sería mi segundo año. Y pues también contarles de que yo soy uno de los muchos beneficiarios del programa de Palo Alto, que bueno igual sería mi segundo año en el programa y nada más contarles de que estoy muy agradecido, muy feliz por supuesto, porque pertenecer a este programa ha sido de mucha gran utilidad para nosotros los estudiantes, ya que sin la ayuda de este programa, que por supuesto es una gran ayuda. Nosotros no hubiéramos podido seguir adelante, no sabríamos de qué manera podíamos ver seguido y cómo seguir en este proceso. Y pues nada más agradecerles, estoy muy feliz de pertenecer al programa y espero agradecérselos de una mejor manera más adelante, que creo que sería culminando mis estudios, que sé que lo voy a conseguir con la ayuda de ustedes, con la ayuda del programa, con la ayuda de Roberto y todos mis amigos y mi familia. Así que nada, muchas gracias y bendiciones. Chao.